A principios de 1982, la Asociación Fútbol conmemoró en Caracas el sexticentenario de la muerte del pueblo, con participantes como Friedrich von Hayek y Camilo José Celaá, entre otros. Pero la figura principal era Borges, cuya charla culminaba este homenaje, habló pocos minutos y concluyó en afirmar que lo que él admiraba de donde era su tolerancia. Más allá de la complejidad de la concurrencia, aquí quizá de la magnífica ironía de Borges, lo trajo a colación porque el poeta y pensador alemán aparece citado elogiosamente unos 20 años después por dos autores magremes, uno de Túnez, otro de Marruecos, a propósito de la percepción del Islam en medios occidentales. Son el tunecino Abdel Wahab Mette, recientemente fallecido en Francia, y el marroquí Medhi el Manchera, respectivamente en sus obras La Maladí del Islam y Humiliación. Mette cita no sólo al diote del diván de Oriente y Occidente, sino que también rescata la afirmación en sus escritos sobre arte respecto de la traducción. Todo traductor se esfuerza por ser el mediador de esta actividad espiritualmente universal y se empeña en promover el intercambio recíproco. Así, cada traductor es un profeta para su pueblo. Lo que Mette equipara con la ley de la 4 de la sura 14 de El Corán. No hemos enviado ningún mensajero que no transmitiera con la lengua de su gente para hacerles claro el mensaje. Los dos libros responden inmediatamente, o a un año vista en el caso del Manchera, que reúne varios artículos y entrevistas en diversos lugares del mundo, a lo sucedido en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Y ambos denuestran las limitaciones y estristeces del Guajadismo, tanto como las actitudes de las potencias occidentales, a las que achacan, en el caso del Marroquín, la humillación del mundo árabe musulmán, que es el título de estatal. Y en el del tunecino, una proyección de la idea de Nietzsche, del hombre resentido, que viene a coincidir con esa idea. Ambos, citas del Corán mediante, rechazan la violencia y los asesinatos, sean quienes mueren, quienes los perpetran, y los argumentos que escriben, destacando entonces, precisamente, esa tolerancia ponderada por Gómez, que también remontan al Tretés y la tolerancia de Gómez, ubicándola en un contexto coránico. No hay coacción en la práctica de adoración. Sura II, Aleya 256. El que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Sura XVIII, Aleya 29. Y consideran que el reduccionismo literalista que preconiza el wahabismo sostenido, promovido y difundido por Arabia Saudita, es en gran medida la causa de muchos de los conflictos actuales, e implica un empobrecimiento del rico acervo del pensamiento musulmán. Como toda sumarización, resulta a la vez fecunda en lemas y consignas breves, tajantes y de fácil difusión. A la vez, dada la frasa de analfabetismo en el mundo árabe, el acceso, aún literal, al texto coránico, se vuelve problemático, sino imposible. Téngase en cuenta, además, que el resto, la población de fieles en Indonesia, Pakistán e India, que constituyen más de la mitad del conjunto de musulmanes, no habla nada. Lo estudian como un católico latino. Súmese a ello que el texto sagrado del Islam data del siglo VII, y concediendo tiempo para su fijación definitiva como máximo del siglo IX, es a la vez la base y fuente de autoridad definitiva de la lengua árabe. Para que un hablante de castellano se haga una idea, es como si nuestras creencias religiosas tuvieran por fundamento un contemporáneo del cantar de Miosi, tal como se conserva su original, no modernizado. ¿Qué quiere decir? Vio al canta la apacia de usos engañado. Y nos quedaríamos cortos en unas cuatro centímetros. En dos aspectos, el analfabetismo, sumado a la virilidad del texto venerado, permiten entender la proliferación de autodesignados imágenes que difunden prédicas inflamatorias y promueven la violencia entre poblaciones incapaces de analizarlas o contrarrestarlas razonablemente con una patria, y cuyo único sostén personal, por otra, es esa fe que se les pervierte y el camote. Sin olvidar el ángulo identitario, tanto cuando se trata de inmigrantes en países de otra cultura y religión, como cuando en su propio solar ancestral se sienten víctimas de esa humillación que habla el mantra, provocando en ellos ese resentimiento al que apuntamente. En la Sura II, a la ley de la XXX, Dios dice, voy a poner en la tierra a un representante mío. Este representante, o califa, es el hombre. Así pues, tal dignidad alcanza a todos. A la muerte de Mahoma, en 632, sin embargo, se busca en la comunidad musulmana naciente a un sucesor, un califa que continúe encabezándola. Y esta elección recae en uno de sus suegros, Abubacar, quien ya conducía la oración comunitaria por la enfermedad y previo al fallecimiento de Mahoma y a su peligro. Tras la muerte, quizá por envenenamiento de Abubacar, lo suceden otros tres que con él constituyen los califas bien guiados al Rashidun, que son Omar, Oman y Ali, todos fallecidos de manera violenta. Con la muerte de Ali, primo y yerno de Mahoma, y posteriormente de sus descendientes en Kérbala, se produce la división que dura hasta hoy en el Islam entre shi'is, partidarios de Ali, y sumis que siguen la sunna, constituida por los hadices, colección de anécdotas y dichos del profeta y sus primeros seguidores, a la que se aplica lo indicado a propósito del texto coránico. El califato es entonces instaurado con capital en Damasco por Moabia, primo del tercer califa Oman y opositor de Ali, iniciando la dinastía Omeya, que luego reemplazaba por Rabasi y con capital en Magda. Ambas descendientes del bisabuelo de Mahoma II y de su hermano gemelo, los primeros, todos de la tribu Burais, como el profeta. Uno de los Omeya consigue huir y, atravesando el norte de África, junta un califato rival en Córdoba, en la península de África. Se suceden así varios califatos simultáneos en diversos lugares, como el Cairo, Caerobana y el Ocroyo y el Túnez, desapareciendo el debatado tras la invasión mogol de 1258. En 1517 se instala, sin iguales de peso, el califato sostenido por el Imperio Otomano, que durará hasta su disolución por Acatúl en 1924. Ese final, diríamos, por decreto, por parte de la Turquía Republicana y Laica de Acatúl, añadió un golpe final a todas las humillaciones para retomar al mantra, sufridas por los árabes bajo el yugoto. Ahí surge el islamismo contemporáneo, la hermandad musulmana, data de 1929, que es a la vez una reacción ante la nazta, el renacimiento árabe, del que participaban tanto musulmanes como cristianos. Y el tipo de secularismo que Atatúl encarnaba a sí mismo, dispuesta a competir y prevalecer sobre el secularismo. En esa competición, el islamismo suní se tornó literal y erradicó todo vínculo con diversas tradiciones intelectuales y especulativas de Milán en siglos anteriores, enfatizando aspectos externos, aparentes y literales de los textos y fomentando las manifestaciones visibles de identidad. A través del vestuario y muestras ostensibles de religiosidad. Como señala Scott Ritter, la clave para vencer al Estado Islámico significa aceptar que el califato es más que una elaboración artificial de los llamados terroristas. Esta noción ha sido una parte migrante del mundo árabe sumí desde la disolución del califato otomano. No es un fenómeno nuevo fabricado en el aire por los israelistas radicales del Estado Islámico. Ha existido la psique de los árabes sumís en Mesopotamia y el Levante por más de un siglo. La esencia del éxito de que goza hoy en el catilámico se centra no en una adopción generalizada de su postura radical, sino más bien en el hecho de que su movimiento da voz a un anhelo que ha sido mucho tiempo sometido por la potencia de Occidente y sus autocráticos aliados regionales. La noción de califato es poderosa, aún entre musulmanes secularizados. Es una remembranza de cómo una de las grandes culturas en el mundo sufrió una de las decadencias más adultas. Muchos clérigos musulmanes han contratado y rechazado la postura asumida por el autoproclamado califato de Isis o Daís. En una carta a Abu Bakr al-Baghdadi, fin de septiembre pasado, le reclaman. ¿Quién te dio autoridad sobre la UMA? Comunidad musulmana. ¿Fue tu grupo? Si es así, entonces, un grupo de unos miles, se arroga autoridad sobre 1.500 millones de musulmanes. En su discurso de hace unos días, el autoproclamado califa ha reconocido la adhesión de grupos en Egipto, Libia, Argelia, Aleme y Arabia Saudita. Otros, en Jordania y Túnez, sin afiliación formal, han declarado su adhesión, que él no mencionó a sí mismo, en India y Filipinas. Y habría que citar la adhesión de los talibanes de Pakistán y Afganistán, que fue luego de mentir. Los militantes de Isis fueron expulsados de Al-Qaeda en mayo por desobedecer al sahabuají, y no han respondido a reiterados llamados a volver al revivio. A Al-Qaeda le preocupa el poder de convocatoria de Isis, y sobre todo entre jóvenes musulmanes de países árabes u otros, incluidos Europa y Estados Unidos. Por su parte, el Estado Islámico trata de administrar las localidades y poblaciones de los que consideran parte del califato proclamado. Han pedido acciones para proveer a los musulmanes sumidos en su territorio, como la provisión de trigo, por la distribución de harina, retirada de exíos del gobierno, y los militantes restablecen costes, transportan en vehículos a la gente dentro del área que domina, reparan caminos y mantienen un servicio costal. Estas acciones se enmarcan en uno de los cinco pilares del Islámico. La declaración de fe, la oración, la preeminación, el ayuno de Ramadá y la limónica, o la beneficencia. En el marco de este último, un buen gobierno musulmán debe hacer precisamente eso, ocuparse del bienestar de la población. Y el Estado Islámico procura hacerlo con sus fieles. Según un informe de la ONU, Islámico podría estar recibiendo entre casi un millón y más de un millón y medio de dólares diarios de petróleo incautado ilegalmente en los territorios de Mosul el verano pasado boreal, que luego exporta a través del Perseco. También recauda de exorciones a empresarios en su territorio, de saqueo y comercio de antigüedades, fíjense en el área en que está, y de 35 a 45 millones el año pasado, solamente en concepto de rescate por secuestro. La conclusión a mi entender es que para combatir a este grupo debe primero comprenderse por qué logra consultar apoyo entre la población. Prestigio, prestigio en cierta opinión pública árabe y musulmana, no desdeñable por su número, y adhesión de jóvenes en todo el mundo. La motivación religiosa, más allá de la remunición para este siglo atribuida a Marco, no puede solallarse ni desdeñarse. En el contexto y atendiendo al refrán que aconseja sobre una de las virtudes que ordan esta caridad que viene entendida en pieza por casa, estimo oportuno recordar que de la adhesión que convocan esos sentimientos fuimos testigos en 1955, cuando el enfrentamiento del Perón con la Iglesia llevó a muchos peronistas a cuestionarlo. Y valdría evocar de nuevo a Borges, quizá ominoso y enigmático como buen poeta, cuando confiesa, no nos une el amor, sino el espanto. Muchas gracias. Gracias.